Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana, distribuidor exclusivo, laboratorio Sued y Fargesa. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, activa la energía. Bueno, Johnny, inmediatamente ahora tenemos en la línea telefónica, estamos gestionando, ahora, ¿verdad? Ya la tenemos ahí, chévere. Tenemos en la línea telefónica a la abogada de Hugo Vera, Laura Acosta. ¿Cómo está? Laura, ¿cómo está usted? Jefa. Muy bien, Manolo. Qué bueno, qué bueno. Laura, desde anoche a la fecha, ¿qué ha cambiado? ¿Qué está sucediendo con el caso Hugo Vera? Adelante, por favor. Bueno, que finalmente ya le vi la cara. Eso es lo único que ha cambiado porque no tengo medio papel. O sea, no les puedo decir de qué está acusado, él no lo sabe. O sea, no nos imaginamos porque hay una cuestión que ha sido pública. Pero no tenemos idea de nada, no nos han dado nada. Ahora estoy viendo en los medios que hay medios que tienen, tú sabes que hay medios privilegiados que reciben las órdenes de arresto antes que los abogados. Sí. Y parece que hay unos medios que ya la tienen. Y voy a hablar con mis amigos periodistas que son los que siempre me notifican en estos casos los documentos de los expedientes. ¿Pero cómo? Porque los tribunales no me los notifican ni el Ministerio Público. Entonces yo le pido a los periodistas a quienes se los filtran que por favor me lo manden. Que te pase la información. Oh, padre. Laura, hay una información justamente que dice que Hugo ha sido definido como el coautor y el principal facilitador de todo esto. ¿De qué todo esto? Bueno, de la corrupción con el manejo de la red de semáforos. La corrupción tiene que tener unos tipos penales definidos. O sea, ¿cuál fue el acto de corrupción? Porque me imagino que tú estás leyendo algo que te manda... No, que está en la prensa. No, que está en la orden de arresto. No, no, no. Sale en la prensa. ¿Qué sale? Esa es la única información. Una foto de Hugo y sale... Que es el coautor de los actos de corrupción de la red de semáforos. Efectivamente, así es. Bien. Y yo soy Laura Costa, mayor de edad, dominicana. Porque eso no me dice nada, tú me entiendes. No es por molestar, tú sabes que hay que explicar un hecho. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Que hubo una licitación irregular. Bueno, te digo que la ley sobre compra y contrataciones no establece sanciones penales para eso. Ok. Sino administrativas. Y la sanción más grave es la destitución del cargo y él se sustrajo del cargo él solo. O sea, él se auto sancionó hace un año. Entonces, realmente, para que haya tipo penal tiene que existir, que es probablemente lo que van a decir, porque no lo he visto. Yo estoy elucubrando, que no me gusta hacer eso mucho, pero bueno, para darles una idea. O sea, probablemente van a decir que todas esas personas que están ahí arrestadas formaron una asociación de malhechores para estafar al Estado, sacarle dinero a través de una licitación irregular. Eso es probablemente lo que van a decir. Y le van a meter lavado de activo para pedir 18 meses de prisión preventiva. A ustedes, como la parte acusada, ¿le conviene la situación que está pasando de no tener la documentación adecuada del caso? ¿Y esto facilitaría o agilizaría la salida de Hugo Veras? Y entonces, en vez de que continúe esta acusación hacia él, ¿ustedes puedan descargarlo por no haberle dado la documentación? Mira, a nadie le conviene que le picepeen sus derechos. Ahora bien, procesalmente, la violación de los derechos conlleva la nulidad del proceso. En un país que se respete y haya estado de derecho y aparezca un juez que lo haga. Como yo veo eso muy escaso, entonces no creo que sea conveniente. Laura, ¿cuál fue el proceso que debió seguirse y cuál fue el proceso que sí se aplicó? Mira, para que tú veas lo simple que es. El Ministerio Público, aparentemente, porque no van a ser locos de aparecerse a allanar sin tener orden, tienen órdenes judiciales de allanamiento, que es una cosa, y arresto, que es otra. ¿Qué es el allanamiento? Se meten en tu casa o en tu oficina o en tu local, lo que sea, a buscar cosas que comprometan la responsabilidad penal de esa persona. Entonces, entran con una orden que es una sorpresa. Nadie le puede advertir eso, ni puede estar llamando al abogado, mire, que yo mañana lo voy a allanar. Evidentemente que no. Se aparecen de sorpresa, enseñan la orden de allanamiento, entran fiscales acompañados de miembros de la policía con sus correspondientes cajas para llevarse todas sus cosas. Levantan un acta de allanamiento, donde hacen un inventario de todo lo que encontraron, y la persona que se encuentra en el lugar que se ha allanado firma esa acta. Ok. Sí, lo que está ahí, para que eso sirva de prueba, que fue retirado de esa casa y de manera lícita. ¿Qué pasa? En el medio van a casa de Hugo Vera y se produce un allanamiento. Y en medio del allanamiento hacen una segunda actuación, que es diferente, que es otra actuación distinta, que es una orden de arresto para arrestar a Hugo. Detenerle. Entonces, la Constitución de la República establece que desde el momento, y el Código Procesal Penal, desde el momento en que una persona es detenida, tiene el derecho constitucional de comunicarse de manera inmediata con su abogado. Eso dice la Constitución con sus familiares y personas de confianza. Tiene el derecho de comunicarse de manera directa. Y el Código Procesal Penal dice que tiene desde la primera actuación que le restringe su libertad, tiene derecho el abogado a estar presente. Entonces, parece que lo que vi ayer, que se negaban a que yo estuviese ahí, lo que ocurrió para mí es que ellos entienden que si lo van a interrogar, si lo van a detener y lo van a trasladar a un sitio, yo no puedo asistirle para explicarle nada. Ni tengo derecho de ver la orden de arresto porque yo se la pedí al fiscal y él me dijo que no, que ya él se la había leído a Hugo y que por tanto yo no tenía que verla. Y yo le pedí a Hugo que le dijera al fiscal que me la enseñara porque el derecho es de él, no mío. Y el fiscal se negó. Entonces, mira, si ayer en la noche yo hubiese llegado al edificio de Hugo, lo están allanando. Mire, doctora, discúlpeme, usted sabe que mientras estamos en el allanamiento todavía usted no puede entrar, pero desde que terminemos la vamos a poner en comunicación con su cliente. No hay problema, yo me siento, espero que termine su allanamiento, me enseñan la orden de allanamiento y la orden de arresto porque ya yo lo he vivido antes. Entonces, me enseñan las órdenes, yo las reviso, están en orden, procedan, no hay problema, digo, yo no tengo que darle visto bueno a nada, yo simplemente lo veo. Y luego, cuando vienen con la orden de arresto y lo arrestan, entonces yo lo asisto, le explico, se levanta un acta de arresto, a veces registran a la persona si tiene algo en los bolsillos, lo que sea, se levanta un acta de arresto y se le enseñan a uno, normalmente se le enseñan al abogado también, y se pide que firme y la persona la firma si quiere y si no quiere no la firma. Eso es el procedimiento normal. Y eso hubiera ocurrido anoche y probablemente ustedes estarían hablando de pajarito preñado ahí en su programa porque no se hubieran enterado. ¿Cómo te enteraste tú? Pero al yo ver que yo estaba en su casa y no me dejaban, no me permitían comunicarme con mi cliente, ni siquiera por teléfono, entonces yo puse un tuit, con la mala suerte o la buena suerte de que todo el mundo se hizo eco, y apareció la prensa entera de frente al edificio, y yo necesitaba documentar que me estaban impidiendo entrar. Muy bien. ¿Cómo te enteraste tú del allanamiento? ¿Tú llegaste por la prensa o te llamó la esposa de Hugo? No, para nada. ¿O un vecino? ¿Cómo te enteraste? La prensa no sabía nada. La prensa se enteró cuando yo puse el tuit. Realmente, lo que ocurrió fue que una amiga de la familia con la que su esposa se comunicó, se comunicó conmigo. Y entonces, por eso yo fui y de inmediato me puse en comunicación con su esposa, y fue todo el tiempo a través de su esposa que yo me enteraba de lo que estaba ocurriendo adentro. En el caso, dama, de que a Hugo se le dé la libertad pura y simple, en este país todos sabemos que cuando van y te hallan en tu casa, ya la persona ya queda manchada. ¿Hay alguna demanda al Ministerio Público? ¿Hay una contrademanda? ¿O simplemente ustedes van a dejar así? Sí, pero eso no sería ahora. Si todo esto se produjo y unos tribunales deciden, al final del camino, descargar y decidir que todo esto fue un abuso que no debió ocurrir con respecto a Hugo Veras, entonces sí podría haber una demanda en daños y perjuicios contra el Estado Dominicano. Porque recuerden que el Ministerio Público representa al Estado Dominicano en esa actuación y, claro, la Constitución establece una responsabilidad personal para los funcionarios que por su negligencia, por su actuación arbitraria, puedan dañar la vida de las personas. Eso es así. ¿Por qué precisamente ayer él sale a hablar y entonces ocurre esto? ¿Tenía usted en conocimiento que él iba a dar esas declaraciones en el programa de radio? ¿Yo? ¿Que si tenía conocimiento? Claro, eso se planificó hace como tres semanas y no se dio porque la gente de Sol se iba para Nueva York. Oh, y precisamente entonces, ¿crees que por estas declaraciones sucedió lo de anoche o ya tenía, ya estaba premeditado? No, hombre, no, hombre. Eso no se planifica, un operativo como el que se hizo anoche no se planifica en unas horas. El Ministerio Público probablemente estaba haciendo una investigación y decidió recientemente que la mejor manera de continuar, como acostumbran a ser, que llega un momento en que ellos deciden que van a mantener en prisión a la persona. Es un mecanismo también que sirve mucho para presionar. Ha funcionado y lo que funciona, pues, hagámosle fiesta. ¿En ningún momento fue avisado? ¿Podría suceder un allanamiento? ¿Podrías ir a prisión? ¿Habla previamente? No, es que a Hugo nunca lo han citado, el Ministerio Público. Ok. Última pregunta, Laura. Ahora, en definitiva, ¿sabes tú de qué acusan a Hugo o todavía tú no tienes clara la acusación que pesa sobre él? Yo no tengo un papelito. Nada. Y no te dicen de qué se le va a acusar ni la razón del apresamiento. Tú sabes lo que van a hacer ahora. Ajá. Van a esperar las 48 horas, van a depositar la medida al filo del término del tiempo. Ojalá y me hagan quedar mal con lo que estoy diciendo. Y la van a depositar. Y el sábado en la mañana yo voy a estar, yo voy a estar primero el viernes en la noche allá, esperando que ellos depositen, porque yo me voy a quedar igual que ayer a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y entonces yo voy a ir para allá. Y me van a decir, ay, no, que todavía no le podemos notificar porque tenemos que preparar la copia. Entonces, después, el sábado, yo me voy a aparecer temprano, que ya va a ser la fecha de la audiencia, probablemente. Y entonces yo me voy a aparecer temprano y voy a coger muchísima lucha hasta que finalmente me den la solicitud de medida de coerción. Probablemente el mismo día que se celebre la audiencia para que yo tenga que pedir un aplazamiento para tomar conocimiento. Pero yo también soy predecible. No me gustan los aplazamientos. Muy bien. Gracias, Laura. Gracias por la amabilidad de recibir nuestra llamada. Gracias y ojalá y que impere, obviamente, la justicia y el debido proceso. Siempre. Muy amable. Gracias. A ti las gracias. Bueno, señores, hemos conversado con Laura Costa, la abogada oficial de Hugo Vera a propósito del allanamiento que le hicieron a su residencia y su inmediato apresamiento. Seguimos entonces con el show. ¡Perfecto!